Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al cuarto capítulo de... Ok, he de decir que finalmente ya tengo nombre para esta nueva sección. El otro día te comentaba que tenía cuatro opciones de nombres. Quiero daros a todos y a todas las gracias por dejar tanto en los comentarios vuestro nombre preferido y también la pequeña encuesta que hice en las stories de Instagram. Al final ha sobresalido uno bastante por encima más de los otros y creo que es también el que a mí más me gustaba. Así que finalmente te doy la bienvenida a Historias de un guitarrista. Nada, como siempre te digo, si quieres saber de qué va Historias de un guitarrista te dejo abajo en la descripción el link al primer capítulo y ahí te explico de qué va todo esto. Muy bien, empezamos. La semana pasada te comentaba un poco el equipo que llevo en directo aquí en Ibiza, tanto en los shows de Tina Turner como en el show de Pop Rock, también en mi show en solitario. Y bueno, una cosa que pasé por alto y creo que está bien comentar son las cuerdas que uso. Así que nada, hoy vamos a hablar sobre cuerdas, sobre calibres... Y nada, hoy voy a comentar brevemente mi opinión sobre todo esto. Yo las cuerdas que he usado desde casi toda la vida, desde que empecé a tocar la guitarra, son las Ernie Ball Slinky, las del paquetito rosa, que justamente ahora no tengo porque las he acabado. Alguna vez, ¿no? Por cambiar, pues he usado Daddario, he probado otra, las Kurmangan. Estas son las Kurmangan, que son las últimas que les he puesto a mi estrato. Ahora mismo la Repstar que visteis el otro día, pues lleva una Senibol. El calibre que siempre he usado es 0.9. He usado otros calibres, he probado 0.10. Esto siempre estoy hablando de afinación estándar. Alguna vez, cuando he estado en un grupo así más macarrilla y tal, pues sí que he probado 0.11. Las 0.10 las he llevado sobre todo cuando he afinado en mi bemol, o sea, medio tono más abajo del estándar. Pero en estándar casi siempre he usado 0.9. Ahí atrás, en estos últimos años, he usado también bastante 0.10. Las 0.10, para la guitarra que usaba en concreto, que bueno, no la tengo aquí, es una Cort tipo PRS. Esa guitarra, la verdad que las 0.10 le iban bastante guay. Y realmente el feeling que me daban en directo era bastante parecido a las de una 0.9. Muy bien, ahora te preguntarás, ¿y por qué 0.9? Pues la razón es bastante simple, porque me son cómodas. Yo realmente creo que desde que empecé a tocar la guitarra, siempre busqué de alguna manera que el instrumento me fuera cómodo. Nunca me gustó demasiado pelearme con el instrumento. Yo sé que hay bastante gente que le mola el rollo ese, ¿no? Como de ahí, de pelearte con las cuerdas y tal, y sí que es cierto que tiene su rollo. Pero a mí realmente me gusta que la guitarra sea cómoda, que pueda hacer los bendings fácilmente. Y me mola esa comodidad por el feeling, y también por el tema de que no quiero tener ningún tipo de lesión, y quiero poder seguir tocando la guitarra, pues, todos los años que sean posibles, de aquí en adelante. Vale, ahora te voy a dar una breve opinión. Esta es decir que es mi opinión. Todas son válidas, está claro, ¿no? Es una cuestión también de preferencias personales. Pero es cierto que muchas veces que la gente me pregunta, ¿no? ¿Qué calibre uso? Y cuando les digo 0,9 es como se sorprenden, ¿no? Dicen, joder, 0,9 da, no sé qué, tío, cómo vas con eso, tal. Y es como, ¿qué más da, no, tío? O sea, es que creo que da igual, o sea, cada uno ha de llevar las cuerdas que le son cómodas, ¿no? El tema del tono y todo eso, realmente no sé si se nota tanto, ¿no? O sea, sí, es cierto que si yo ahora hago una comparación con la misma guitarra, le pongo unas 0,8, toco, luego le pongo unas 0,9, toco, 0,10, 0,11, y hacemos la comparación, evidentemente, si en ese momento lo escuchamos, vamos a ver diferencias, sí. Pero luego cuando tú vas a un bolo y estás escuchando a alguien, viendo ahí al tío o la tía tocar, nos dices, hostia, esas 0,10, qué bien suenan, tío. Esa es el nivel 0,10, no, en 0,10, 5, el nuevo modelo que ha salido, suena que te cagas, tío. No, ¿no? O sea, yo creo que se nota... Sí, a ver, si la cuerda es bastante gorda, si ya es tipo calibre 0,12 o 0,13, y en especial también yo creo que si usas un tono más limpio, ahí se puede notar, sí que se puede notar. Pero luego realmente, si tú no tienes ningún tipo de referencia, ¿no? Si vas al bolo y escuchas a la persona, no creo que sepas, no sé, hostia, o sea, es 0,8, qué bien suenan, ¿no? Y realmente, yo qué sé, es la mítica, ¿no? Gente como Billy Gibbons, que usan creo que 0,7, 0,8, por ahí, 0,7 me parece, tienen un sonido enorme, que también lo consiguen con el resto del equipo. O sea, las cuerdas son parte del equipo, pero hay mil y un factores más. Entonces, vale, igual no consigues exactamente el tono que tendrías con esas... El tono gordo, ¿no? Con esas 0,10, 0,11, no es exactamente lo mismo. Pero puedes seguir, si la cuestión es de tener un sonido grande, lo puedes conseguir igualmente tocando un calibre pequeño y ajustando otros factores que también intervienen, ¿no? En el resultado final. Repito que esta es mi opinión personal. Seguramente haya gente igual tú, sí que diferencias realmente. Hostia, pues sí, me mola más, ¿no? Este tío sonaría mejor con una 0,10, 0,11. También he de hablar que es cierto que hay guitarras que también les va mejor un calibre que otros, ¿no? Depende de la escala, depende de varios factores. Entonces pienso que es buscar ahí un poco el equilibrio entre lo que te mola a ti y lo que le va bien a la guitarra. Como te decía, yo tengo un acorde que a esa le iba muy bien las 0,10, la verdad. Sonaba guay y seguías teniendo un poco el feeling que a mí me mola de las 0,9. Entonces, bueno, nada, repito de nuevo que esta es mi opinión, es lo que yo pienso y, bueno, yo me ajusto a lo que sirve para mí. Aquí a cada persona le servirá una cosa diferente. Así que nada, esta es mi opinión un poquito sobre todo el tema cuerdas, calibres. Me pondría a extender más, la verdad, pero bueno, prefiero dejarlo así, breve. También es cierto que esta semana ando un poco liado con varios temas. Y nada, darte las gracias de nuevo si has participado en tus comentarios, sugerencias sobre el nombre de esta sección. Decirte que te dejo todos mis enlaces aquí abajo en la descripción, redes sociales, último videoclip, etc. Suscríbete al canal, dale like al vídeo, todas estas movidas que ayudan. Y nada, ahora te voy a dejar con un vídeo. Es la Yamaha Repstar, Enibolz 09, las Slinkies, las del paquetito rosa de toda la vida. Y voy a tocar sobre la base de un grupo tremendo de Barcelona que se llama The Bad Trio. Échales un ojo, te dejo aquí el enlace aquí abajo a su web también. Hacen un funk instrumental muy muy guapo. Así que nada, espero que te guste. Muchísimas gracias. Chao, nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.